Hola, yo soy Carolina Figueroa y esto es La Píldora. Hoy iba a hablarles de los premios Oscar, iba a hacer mi predicción sobre cuál es la ganadora mejor película, pero Carolina Cruz abrió la boca y creo que es importante hablar de lo que ella dijo. Igual al final del video seguramente les voy a decir cuál es mi predicción, solo por no quedarme con las ganas. Más allá de eso, entremos en materia. Hay que aclarar que estas declaraciones las dio Carolina Cruz en uno de sus programas de la mañana, estaban hablando de la extirpación de prótesis mamarias cuando las mujeres que las tienen están sufriendo de una enfermedad que se llama síndrome de Asia. También tengo que decir que ella ya publicó un vídeo en sus redes como dando un poco su versión de lo que ella cree que sucedió cuando ella abrió la boca, pero creo que no vale la pena meter ese vídeo en la píldora porque como suele suceder con estos vídeos posteriores a las polémicas, los que criticamos a estas personas les salemos a deber más o menos, un poquito más y nos dice que gracias a ella es que estamos hablando del síndrome de Asia. Un poquito le faltó, pero entonces vamos a desmenuzar esta situación. Yo no estoy en contra de la explantación ni más faltaba, yo estoy a favor que la mujer esté sana, que la mujer se sienta bien, que la mujer se vea linda y se vea femenina completamente. Ok, súper interesante esto de que una mujer se vea linda y femenina completamente. Esto lo que plantea es como una relación indisoluble entre el tamaño de unos senos y el ser linda y femenina. La relación es directa porque las prótesis de silicona están creadas para que los senos aumenten de tamaño. Bueno, y agreguemos a la lista de ser linda y femenina que estén parados y firmen, ¿no? Y si esa es la relación que está planteando esta persona, nos está diciendo por ahí derecho que esto de ser linda y femenina es un requerimiento de ¿quién? ¿Quién decide que unos senos son femeninos o no? Más allá de que ya estén pegados a una mujer. ¿Quién mide eso? ¿Un reinólogo? ¿Un agente de casting de agencia de modelos? ¿Un director de película porno? ¿Quién? ¿Exactamente quién? Dado que la afirmación viene de una ex reina, modelo y presentadora, podríamos pensar que para ella el parámetro es establecido por un mercado de consumo del cuerpo femenino, el mercado de los reinados, del modelaje y de la presentación. Ella habla, de pronto sin darse cuenta, de un parámetro comercial, básicamente. Ella cree que no sólo quienes quieran ser reinas, modelos o presentadoras tienen que orientarse o más bien desorientarse por estos parámetros. La idea general aquí es que una mujer no nace, una mujer se tiene que hacer, no alcanza con haber nacido con vagina, senos, útero, etcétera, etcétera. Como que la mujer va a ser un feto sin sexo, dando vueltas por el mundo, hasta el día en que cumpla con ciertos parámetros comerciales que la conviertan en mujer. Esta premisa nos ayuda a dibujar el marco teórico que sostiene todo lo que sigue a continuación de lo que dice ella. Pero antes, un recordatorio. Si les gusta la píldora, si quieren apoyar el canal, recuerden que habilité la opción de gracias, un corazoncito que está aquí en la franja de abajo, donde pueden dar clic para hacer donaciones y yo pueda seguir haciendo esto con más frecuencia y más profesionalismo. Y si no quieren donar, también pueden ayudarme activando la campanita y suscribiéndose. Dicho lo anterior, prosigamos. O sea, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto. Llevadero y correcto, ojo. Es que ahora todas las mujeres, entonces como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita empezó a hablar de este tema, entonces se volvió una moda. Sí. Y entonces todas empezaron a sacar citas médicas. Bueno, ojo a la cara de las otras personas que están escuchándola, ¿no? Yo agradezco esas caras, porque son como un llamado a la cordura, ¿no? Llevadero, correcto y moda. ¿Llevadero para quién? Para los dueños de las clínicas de cirugías, para las fábricas productoras de implantes de silicona, para las agencias de modelos, para las agencias de modelos webcam, para los directores de videos de reggaetón. Es bien interesante la elección de palabras de esta mujer, porque, claro, para todos los negocios que estoy mencionando, no es ni llevadero ni correcto, ojo, correcto, cuestionar el sentido de ponerse implantes de silicona o promover que estos sean removidos cuando su interacción con el cuerpo de la portadora está destruyendo su salud. Pero como estamos hablando de las que llevan esas tetas, sean que las tengan originales o de silicona, y estamos hablando de la salud física y mental de ellas, de nosotras, de todas las mujeres, pues, correcto y llevadero, my ass. Un ass, que dicho sea de paso, también nos han dicho que hay que rellenar de cuánta cosa química se les ocurra, porque así como viene naturalmente no está bien. Porque nacer con cuerpo de mujer no es suficiente para tener derecho a vivir en ese cuerpo sin juzgarlo, sin maltratarlo, sin transformarlo, simplemente amándolo y gozándolo. La mujer no tiene derecho a amar ese cuerpo con el que nació, tiene que convertirlo en otro. Sea a punta de maquillaje, sea a punta de cirugía, sea a punta de ejercicio, sea a punta de la ropa, de cuanta maricada se les ocurra vendernos para que podamos solucionar un problema que no existe, que es el problema de haber nacido mujeres. Porque es que nacer mujer es un problema, porque implica nacer con un cuerpo que no está terminado de hacer. Y claro, como todo puede ser peor con estas declaraciones, pues hay que agarrar la otra parte grave de lo que dijo, y es el utilizar la palabra moda para referirse a el incremento de extirpaciones de prótesis mamarias que está sucediendo en estos momentos, porque las mujeres se están dando cuenta que esas prótesis producen una enfermedad que se llama síndrome de Asia. Lo que esta exreina, modelo y presentadora llama moda, o mejor reduce a moda, que es como me imagino que entiende el mundo. Es una enfermedad que empezó a ser diagnosticada hace algunos años, luego de que una cantidad preocupante de mujeres con implantes empezara a presentar una sintomatología muy diversa, difícil de tipificar y clasificar, que afecta sobre todo el sistema inmune y el sistema nervioso, y que les estaba impidiendo llevar una vida normal a todas estas mujeres. Porque el cuadro completo de síntomas del síndrome de Asia es súper agresivo y súper duro de llevar. Y claro, el primer paso del tratamiento para solucionar el problema es retirarse las prótesis mamarias. Un procedimiento que si lo miramos bien es tan lógico como sacarse una aguja, un vidrio o un cuchillo, si uno se los clava por error dentro del cuerpo, porque uno tiene clarísimo que esas cosas no deben estar dentro del cuerpo, porque uno entiende que es un cuerpo extraño, que hay que sacarlo que no puede estar dentro, pero cuando se trata de hablar de siliconas creímos que era lógico meter siliconas ahí, motivadas en gran parte, ahí sí, por una moda promovida por la industria de la moda, los ruinados, el show business y por supuesto nuestra narcotragedia nacional, que nos convenció a las mujeres de que necesitamos un par de tetas grandes para ser realmente valoradas, tenidas en cuenta y apreciadas. Y ojo, que esto no es comparable con ponerle al cuerpo ningún implante que se use para salvar un órgano o solucionar algún problema de salud. Ojo, porque esa frase la usan también las personas que argumentan las cosas de la manera en que las argumenta este personaje. Tener senos pequeños no es un problema de salud. De hecho, no es un problema y eso no debería estar en discusión. No es un problema, ahí no hay ningún problema, ¿ok? Es muy, es muy interesante pensarlo así, ¿no? Tengámoslo claro. Tener senos pequeños no es un problema de salud. Tener senos pequeños no es un problema. Ahora, que eso se nos vuelva un problema, sí puede tener elementos de problemas de autoestima y salud mental que tampoco se resuelven con silicona. Ya quisiera uno que los problemas de salud mental se resolvieran implantando cosas, ¿no? No, la salud mental no funciona así. La salud mental no es un asunto cosmético. Pero en cambio, tener el sistema inmune enloquecido por tener prótesis mamarias sí es un problema de salud serio. Es increíble que uno tenga que hacer todas estas aclaraciones, porque así de trastocada tenemos la percepción de lo que es importante para vivir como mujer. Y por todo eso que acabo de decir, que está a la vista, pero por alguna razón hemos dejado de ver, es que es muy grave que esta personaja haya reducido todo el asunto a una moda, solo porque ella ha decidido mirar el mundo desde esa esquinita de la moda. Si quieren saber más sobre el síndrome de Asia, en serio, busquen en Instagram, hay muchas cuentas hablando de esto. Particularmente hay una cuenta que se llama arroba Asia Recovery Oficial, es la cuenta de la fundación creada por Angeli Moncayo, actriz colombiana que se retiró las prótesis luego de ser diagnosticada con síndrome de Asia, y que está moviendo mucha información en torno al tema para que las mujeres que no saben qué les está pasando tengan pistas y tomen decisiones. Adicionalmente yo hice un programa sobre esto en Sin Excepciones, está colgado en el YouTube de Canal Capital, aquí les dejo el link por si quieren verlo, fue un programa de una hora hablando de ese tema. Es súper importante seguir hablando del síndrome de Asia y abrir la puerta a retirar las prótesis y atravesar el momento complicado que es innegable que se viene cuando uno se retira unas prótesis mamarias porque el cuerpo con el que se acostumbra a vivir cambia. Eso nos lleva al siguiente punto que hay que estudiar de lo que dijo esta mujer. Una moda, y entonces todas empezaron a sacar citas médicas, no, entonces lo mío, claro, mi depresión son... Uno como lo está diciendo, ¿no? Como si fuera un baile, ¿no? Como si fuera un goce estar en ese dilema. Es lo que yo tengo, entonces fue, se sacó las puchecas, quedó como un hombre así plana como en la pared, con una cicatriz horrible, no, pero sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma, sigo con dolor de cabeza, y entonces, ahí es donde yo digo, manejar el tema y saberlo manejar con muchísima responsabilidad. ¡Qué irritante este pedazo! Y está tan normalizado y tan aceptado que toca decir como, hey no, mira, bebé, no, voy a dibujar una línea. Plana como una pared, parece un hombre y con una cicatriz horrible. Esas son las frases con las que la sociedad, los medios, la familia, los novios, las amigas y un largo etcétera, bombardean a las mujeres que tenemos senos pequeños, haciéndonos dudar de nuestro derecho a sentirnos bellas, de nuestro derecho a amar este cuerpo con el que nacimos y casi que obligarnos a mirarlo como una cosa incompleta, como una cosa mal hecha, o si tenemos cicatrices, sea por una extirpación mamaria, una cesárea, o la extracción de un quiste de ovario, una apendicitis, lo que sea, es una cosa que toca esconder. Porque la mujer linda y femenina es voluptuosa y no tiene cicatriz, o sea, básicamente no existe. Porque las cicatrices son parte de la vida y la variedad de formas y tamaños es parte de la naturaleza. Entonces, ese prototipo de mujer linda y femenina es una idea, es un invento. Y como es un invento para poder alcanzarla, pues toca inventársela, y para eso están nuestros amigos los cirujanos. Ceres que cuando una mujer va al consultorio a pedir que le extirpen los implantes, salen con esas mismas joyas que acaba de salir esta mujer para convencerlas de que no se los quiten. Y esto lo digo porque lo he escuchado de amigas que han tenido que removerse los implantes por diversas razones y tuvieron que lidiar con cirujanos que les dijeron cosas como esa. ¿Y usted cómo se va a quitar eso? ¿Va a quedar con una cicatriz horrible? ¿Cómo se va a quitar eso? ¿Va a quedar con unos de sus pasos ahí? El cirujano al que uno le va a pagar, uno le va a pagar a él y él le dice eso a uno. Porque claro, si se trata de poner los implantes de ir por primera vez, ahí sí pintan todo facilito. Eso no cuesta nada, la recuperación es rápida, la inflamación se ve rápido, la sensación es perfecta, la cicatriz es diminuta. Es demente, es como... La anestesia general no importa, rajar el cuerpo breve, no hay ningún problema. Para ponérselos todo es súper fácil, pero para sacárselos... Todo esto hace parte de un negocio súper perverso que se sostiene en el temor que nos han inculcado a no ser... Una mujer linda y femenina. El cuento que nos han vendido ha calado tan hondo que de verdad la distorsión que hemos desarrollado sobre la manera en que nos percibimos nosotras mismas, ya se ha convertido ahí sí en muchos problemas de salud mental. Problemas de autoestima, problemas que van pasando por la bulimia, por la anorexia... Por un estado de hiperatención a cómo somos percibidas por el otro, a cómo somos aprobadas por el otro, a cómo somos valoradas por el otro, y cómo vamos a solucionar todos esos problemas que tenemos encima para poder ser aceptadas. Dirán ustedes que exagero, pero esto ya lo he dicho en otras píldoras. Según esta industria de arreglar a la mujer, nada en nosotras está bien. Existen productos para arreglar el pelo porque es que está muy liso, muy curvo, muy grueso, muy canoso, muy negro. Existen cosas para la piel porque hay que aclararla, hay que cerrar los poros, hay que ponerla más firme, hay que humectarla, hay que quitarle las pecas. Las cejas, hay que hacerles un diseño de cejas, hay que depilarlas, hay que peinarlas. Las pestañas, hay que enchurcarlas, hay que ponerles pestañinas. La nariz por supuesto hay que respingarla, los labios hay que ponerlos más gruesos, hay que delinear, hay que marcarlos. El cuello tiene papá, los hombros están caídos, las manos no son suficientemente largas, la señora está muy fea. Dios, hay un producto para cada milímetro del cuerpo de la mujer. Hay un odio para cada milímetro de la mujer, de verdad que esto de querernos, tal cual llegamos al mundo, nos la ponen puntamente difícil. Hay que estar ajustándose todo el tiempo a ese requerimiento externo que ya nos mete en el terreno de la salud mental, cosa que nos lleva al último detalle coqueto de las declaraciones de Carolina Cruz. Ahí es donde yo digo, manejar el tema y saberlo manejar con muchísima responsabilidad. Sobre todo lo digo a las personas que son influenciadores en redes sociales, porque cada caso es diferente. O sea, que tú te explantes porque tú, para ti sí funciona una explanta. Ok, ella está hablando de ser responsable con quién. Pareciera, por lo que viene diciendo, que su preocupación es ser cuidadosa y muy responsable con las mujeres que se retiraron los implantes sin haber sido diagnosticadas con el síndrome de Asia y que se arrepienten de esa decisión. Si es así, si quiere hablarle a esas mujeres, yo no creo que hablar respectivamente del proceso psicológico que implica verse en el espejo con un cuerpo que no es ese cuerpo de senos grandes y redondeados al que uno se acostumbró. No me parece que sea la manera más responsable y cuidadosa de hablar del tema. A mí me da la impresión de que por la manera en que ella habla, ella está responsabilizando de un mal diagnóstico a unas pacientes como si automedicarse una remoción de prótesis mamarias fuera una cosa que uno hace en la casa porque lo decide y ya. Como, ay, me voy a ir a la cocina, me voy a sedar un poquito, me abro, me saco, me coso y ya. Sin que nadie tenga que autorizar nada, sin que nadie tenga que hacer ningún examen, sin que nadie tenga que hacer un monitoreo. ¿Por qué Carolina está responsabilizando a las mujeres que reciben un diagnóstico errado de síndrome de Asia o que no tienen un diagnóstico de síndrome de Asia por retirarse los implantes de manera irresponsable? ¿Por qué la responsabiliza ella? ¿Dónde están los cirujanos en toda la ecuación? Todo el planteamiento de esta, repito, es importante esto, ex reina, modelo y presentadora, parece estar pidiéndonos que seamos muy considerados y muy responsables en la manera en que hablamos, no de las mujeres que han pasado por esta experiencia, sino de la industria que en Colombia llegó a hacer más de 300.000 procedimientos estéticos en el 2020. Una industria que ha hecho que nuestro país sea un destino turístico de cirugías estéticas. Es como que a uno le dan ganas decirle a Carolina, marica, que tus siliconas y tu amor por tu cirujano no te nublen la empatía, ni el sentido común, ni la capacidad de informarte, ni la posibilidad de ser una buena presentadora, una buena modelo, una buena ex reina, capaz de ser verdaderamente responsable con lo que está diciendo. Porque ojo, quiero que quede muy claro que ser ex reina, modelo y presentadora, portadora de prótesis mamarias de silicona, no es sinónimo de ser una mujer superficial e irresponsable, no es una sin salida. Pero al parecer sí aumenta las posibilidades de serlo, porque es que aquí aparece lo que creo que es lo más importante de toda la revisión a las palabras dichas por Carolina, y es poner en evidencia un golazo publicitario de la industria cosmética, que es haber logrado generar tal nivel de identificación de nosotras las mujeres, seres humanos, con un producto, un negocio, que hemos llegado a creer que cuestionar ese producto, esa cosa, ese negocio, es sinónimo de cuestionarnos a nosotras mismas, y en ese orden de ideas es sinónimo de tener que defender ese producto a toda costa, a una costa de nuestra salud mental o la salud de otras personas. El nivel de identificación con esa decisión es tan fuerte que es muy difícil cuestionar la validez o no de haberlos hecho, pero peor aún, la gravedad o no de seguir cargándolos. Busquen los testimonios de las mujeres que han tenido que retirarse los implantes, para que puedan ver lo difícil que es apartarse de esa identidad que les da el implante. Eso es una cosa muy seria, y creo que es gran parte de lo que hace que Carolina Cruz, que vive en un negocio en el que esa identidad es casi un requisito de la hoja de vida, haya hablado así y seguramente crea que no dijo nada del otro mundo. Lo bueno es que esas declaraciones pues sirven justamente para anotar eso y desmontarlo en la medida de las posibilidades que tenga cada una. Y esa sería la píldora de hoy. Me quedé con las ganas de contarles las reseñas de las películas que estaban nominadas, porque pude vermelas todas y tenía mucho para decir. Díganme en los comentarios si les interesaría una reseña de las nueve nominadas a Mejor Película. Yo creo que la que va a ganar, lamentablemente debo decir, es la de todo al mismo tiempo, en todas partes y bla bla bla. No sé por qué la fascinación con esa película. Yo se la daría a Las Almas en Pena de Inesherin, que es una gran película. Si quieren las reseñas de las películas, cuéntenme en los comentarios a ver si me animo a hacer ese video, más allá de que los Oscars sean esta noche. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por seguir atentos al canal. Acuérdense que es muy bueno para que el canal siga en pie, que se suscriban, que activen la campanita. Si quieren hacer donaciones, que utilicen el botoncito del corazón. Y síganme en mis redes para enterarse de cuando hago algún live o alguna actividad extra. En Instagram me encuentran como arroba esta es la píldora. En Twitter soy arroba carolamfiru. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Chao. Chao.